OVERROAD SEIOUKOOK HEN 지가 nátreme Bueno gente, corchazo en 5 minutos, eh No, quedan 9 Puedes ver los últimos domingos de la OVERROAD SEIOUKOOK HEN ¡Katsumokus! ¡Y y Katsaiseus! Al fin Las murallas del Reino Santo Uuu, el arranque de la peli, boleda Meteorito viene, si viene el meteorito ¿Eh? Es el principio De la pelicula Eso solo, jodeme No hay fecha, no hay fecha, pero bueno El primer PB de la pelicula, boleda No es un trailer Es un PB Es el inicio del volumen 12, boleda Termino Bueno, ahí termino el programa, al vato Eso fue todo, gente ¿Me valió la pena? Sí, dentro de todo, sí Me valió la pena Eh... La verdad No, pero... Como arrancan antes, ya empezó la publicidad No, no Los dos minutos son de publicidad Hasta que arranque el próximo programa Más que nada Un teaser corto Sin mucho más La verdad Eh... Bueno Ahora vamos a verlo bien, si quieren Si lo sube Kado Kawa ¿Dónde está lo del PB? Acá ¿Lo vato a necesitar las fotos todavía? Eh... Este es... Acá está lo de demure No hay mucho para... A ver... Vamos a ponerle el principio Acá Si quieren lo vemos bien Eh... Lo pongo así Y... Eh... Pongo captura pantalla Ahí se va a ver mejor Dale Jesus Cuídate también Gente de los que se van, descansen, ¿sí? Si... Pero bueno, este fue el PB A ver... Vamos a verlo De vuelta Si... Si... Lamento escuchar a este gordo pelotudo Si... 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 Tráiler Que se emocionó por nada Al fin Un teaser cortito No se ve a nadie en las murallas, lo curioso. Debería haber gente custodiándolas, pero no se ve a nadie. Y siempre en el atardecer, ¿verdad? Murallas del Reino Santo. A través están los demihumanos, pero no se llegan a apreciar por la calidad. Uhhh, el arranque de la peli, bolea. Meteorito viene, si viene el meteorito. ¿Eh? Eso fue todo, eso fue todo, eso fue lo peor, bolea. Es lo que hay, lamentablemente. A ver, no hay mucho para analizar. Lo que vimos en el teaser fue las primeras dos o tres hojas del volumen 12, que es cuando Demiurge se presenta frente a la puerta de la muralla del Reino Santo, con la banda de demihumanos detrás de él, que Demiurge, como ya el Davout, conquistó. Está en su servicio, y Demiurge en esa parte se presenta, y inicia la guerra usando el hechizo de nivel 10, caída del meteorito, y destruye la muralla del Reino Santo, que nunca había caído. Era la primera vez. Entonces, eso es el arranque de la peli, y tampoco muy de spoiler, porque es las primeras dos hojas, bueno, o sea, no vimos más nada. Recuerden que esta película va a abarcar volumen 12 y 13, dos volúmenes, casi mil hojas entre ambos tomos, y que bueno, fue el inicio de la película, realmente, no se vio nada más, la verdad. Esperaba una fecha, mínimo, pero bueno, sabemos que sale más o menos por lo que dijo Ito, en el tercer cuatrimestre del año, julio, agosto, septiembre, ponele, aún quedan todavía 7 o 8 meses, ponele, así que, acá a lo largo de lo que queda, dentro de dos o tres meses, se va a anunciar seguramente un tráiler de la película, bien, bien tráiler. Lástima que no vimos a Neya, realmente tenía muchas ganas de verla. Pero bueno, se la están guardando para... Es que no sé dónde va a salir primero, acá está lo que me intriga. ¿Va a salir primero en el aniversario de Mass for the Dead, Neya? ¿O va a salir en un tráiler de la película? Me intriga, porque ya Neya apareció en Mass for the Dead muy superficialmente, y ahora, en febrero es el aniversario de Mass for the Dead, juego de Overlord para teléfono, y está anunciada en ella, en el juego. Y la verdad es que sería muy trucho que salga en el juego primero, y no en un tráiler para la película. Eso sería muy raro, boludo. La verdad. Pero bueno, qué sé yo. Es un poco... Uno dice, bueno, tuvimos algo, un teaser, que era un PB, lo que yo había dicho. Un tráiler, un PB, era lo que yo esperaba. Pasó. No esperé que durara 10 segundos. Ojo. No esperé que durara eso. Honestamente, me sorprendió. No, fue algo que no me esperé ahora. A ver, actualizando a la gente que va entrando, les digo. Hubo un teaser, si quieren ahora lo pongo, de 10-15 segundos, que es el inicio del volumen 12, cuando Demiurge está frente a la muralla. Y bueno, no muestra nada, solamente declara la guerra Demiurge. Nada más. Y ahí termina, y dice que la película sale en 2024. Nada más. Al menos tuvimos algo, algo nuevo. Esperaba más, sí. Un teaser más completo, qué sé yo, 30 segundos, un minuto. Pero, bueno, fue cortísimo. No hubo fecha de estreno. Y mostraron muy poquito, la verdad. Qué sé yo. Yo tengo expectativa. Calculo que en los próximos meses tendremos más novedades. Ya no creo que tarden mucho en dar una fecha de estreno. Y no creo que tarden mucho en lanzar el primer tráiler. Repito, a menos que la película salga para fines de este año, yo ya dudo que salga para el tercer cuatrimestre. Porque si acá a lo largo, en enero y febrero, o marzo, no sale nada de la película, ya especulo que sale para diciembre de este año. No es día duro, al menos tuvimos algo de data. Sí, tuvimos algo. Un poquito, pero algo. Bueno, algo es algo, honestamente, gente. Algo es algo. Esperábamos más, sí. Obviamente, siempre queremos más con Overlord. Pero bueno, esto es lo que nos dieron, nada más. No hay fecha, 2024. Y un teaser de 20 segundos, máximo. Eso es todo, la verdad. Pero bueno, para mí, esto fue muy apresurado. No sé ustedes. Primero de enero, un día horrible para hacer un anuncio de algo. Ya ahí arrancamos mal, para mí. Debían dejar que la gente disfrute o algo. Pero eso ya ahí arrancamos mal. Ahora, había posibilidad de que no haya nada. Era raro, pero bueno, al menos tuvimos algo. Ser optimista, sí. Ser optimista. Así que esperemos. Si el vato dice que dijeron que la peli iba a ser la más sangrienta de la franquicia, de lo que es el anime y todo, tenemos un poco de esperanza, la verdad. No en la adaptación. La adaptación ya sabíamos que va a ir para abajo. Algo que me hubiera gustado ver es cuánto dura la película. Eso calculo que pronto... El volumen 17. No, a ver, la peli la vamos a disfrutar a full. Olvidate. Podemos criticarla como adaptación, los puntos bajos. No va a ser una cosa fiel a la novela, obviamente, ya lo sabemos. Pero la vamos a disfrutar igual. Después la analizamos, lo que quieras. Pero es la peli, boludo. Es muy importante. Es muy importante. Gracias por ver el video.